calgado en ello, eso y uno no puede hacer nada al respecto, sí, 12 y algún día si Dios permite estoy tratando de salir de eso ahora mismo y pidiéndole al Padre Celestial y por medio de una visión, él me dijo sobre una carpa que el hermano Morrin y ellos van a ir a California ahora para ver y levantar por primera vez, ellos van a poner un pequeño lugar allí donde podamos orar por la gente y no poder apartarme de la gente solo por un minuto para que no sientan ese estirón cuando esté orando, eso es lo que me debilita, eso es lo que me saca de la plataforma antes de tiempo, no culpen a mi hijo, no es mi hijo, él se queda conmigo como se une a mí más que cualquier cosa que he tenido en mi vida, él sabe exactamente qué mover, si no fuera por él yo estaría en un manicomio, o sea si acaso me dejaran quedarme, yo le encargué esto a unos predicadores una vez y ustedes escucharon que yo estuve fuera del campo y nunca pude vencer eso por dos o tres años y mi muchacho me es leal y yo aprecio eso y así que se une conmigo, él se para en la plataforma y me observa y cuando ve que alrededor de mi boca se me pone blanco dice, papá, te voy a cargar en mi hombro y vas a venir, así que eso es lo que su mamá le dice que haga, ella casi no me permite ir a las reuniones sin él, ella le dice, Billy ve, ya sé lo que le va a pasar a papá, él va a regresar todo despedazado y todo, por lo tanto, tú ve allí, no importa quién esté o quién no esté, cuando veas que ya no puede más, sácalo de la plataforma ahí mismo, así que yo aprecio eso de mi hijo Billy Paul 13 y ahora amigos y ahora amigos, mi ministro es este mi ministerio es este mi ministerio no es para tocar a la gente y me doy cuenta que no es tanto para la gente americana pero en Ultramar lo único que tiene que ver realizar es solo una cosa sobrenatural y todos ellos dejan caer lo que sea sus muletas se levantarán de sus sillas de ruedas y se van a casa si acaso tienen que permitir a las personas que caminen un rato hasta recobrar fuerzas en Durban, Sudáfrica donde una persona ese don sobrenatural estaba en operación creo yo, no, disculpen pienso que era como cuatro, cuatro de ellos y una persona en la plataforma me volví e hice una oración congregacional y el hermano Boxborough tan honrado como cualquier hombre que conozco en el mundo hoy calculó que hubo 25.000 sanidades sobresalientes con solo una oración recogieron del suelo siete camionadas de muletas soportes, palos y bastones con los cuales ellos caminaban usted sabe cuando terminó la reunión ellos ya no lo hicieron estaban todos usados simplemente al ver una sola cosa decían sí, él es Dios él vive de eso se trata así decirlo 14 pero somos muy educados oh, lo tenemos que tener de nuestra manera ven ahí es donde le erramos ahí mismo ahí es donde ahora nosotros sabemos yo soy también un americano y es la tierra más hermosa en el país y aunque esté en una condición caída este es mi hogar yo lo amo pero con todos nosotros estamos oh en este país somos los que más necesitamos misioneros que en cualquier otra parte del mundo que yo conozco eso es correcto aquí es donde más se necesitan misioneros con simplemente un acto sobrenatural allí y todos esos paganos sentados allí sin saber cuál es su mano derecha y su izquierda completamente desnudos sin ninguna pizca de ropa puesta sentado allí mirando solo miran con lodo en su cabello y si uno muestra que los amas ellos lloran simplemente entonces ellos ven eso sobrenatural alcanzar y llamar a ese pagano por su nombre y decirle qué es lo que pasa con él de esa forma qué cosa ellos solo eso es todo lo que ellos quieren saber eso es suficiente si usted dice él está aquí eso es suficiente y ellos simplemente dejan eso allí y se van así de sencillo pero cuando nosotros empezamos a dejar lo nuestro decimos o me pregunto voy a arriesgarme y ver y ver si esto va a funcionar o no ahora no funcionará eso es todo ahí mismo usted lo dejó de alcanzar y entonces yo si Dios me ayuda en América de aquí en adelante y después de un poco conseguimos la carpa grande solo voy a orar por la gente enferma y seguir adelante mientras esté en América y luego conduciéndome el Señor a hacer ciertas cosas de esa manera dejaré esto otro para ultramar por causa de que allí uno gana cientos de miles de almas lo ven aquí no tiene mucho efecto 15 así que ahora voy a leer algo de la palabra nos vamos a ir directamente a ella y esperar que Dios nos dé en esta noche uno de los más grandes servicios que jamás hemos tenido y yo confío que mañana en la noche cuando el hermano suba a la plataforma que el Espíritu Santo se extienda rápidamente por todo el edificio y demás que cada persona que entre debajo de la carpa sea sanada y que afuera en los coches sean sanados también ahora ¿cuántos le aman con todo su corazón con toda su alma y con toda su mente? amén eso es maravilloso ahora estén listos y estén en oración ahora mientras que leemos algo de esta Biblia antiguo allá en el libro de los reyes le amo esto y dijo abre la ventana que da al oriente y cuando él abrió dijo Eliseo tira y tirando él dijo Eliseo saeta de salvación de Jehová rey reyes 13 17 que le añada sus bendiciones a la lectura de la palabra la saeta de salvación de Dios disparada de un arco amén hermano Dios le bendiga amén amén hermana Lidia Dios le bendiga la lectura para recordar estamos lecturando la saeta de salvación de Dios mensaje predicado el 1 de agosto del año 1956 continuamos con la lectura hermana Violeta Dios le bendiga en los párrafos 16 al 20 continuando con el mensaje saeta de salvación ahora ustedes saben no importa que tan misterioso parezca Dios parezca Dios siempre cumple su palabra no importa tan irrazonable pareciera ser a la gente Dios siempre Dios cumple su palabra y si Dios hace una promesa sobre cualquier cosa Dios cumplirá esa promesa si usted y yo hacemos una promesa la rompemos a causa que aunque no querramos hacerlo pero a veces las circunstancias nos obligan a hacerlo pero Dios siendo infinito entonces él conoce todo el futuro del principio y él no puede él no puede ser una promesa a menos que sepa que va a acontecer y él siempre cumple su promesa a veces pareciera como que es un ridículo de la manera que él se mueve directamente para cumplir su promesa pero Dios siempre lo hace que raro pareciera la gente perdón que raro pensaría la gente que los días de Noé que los días de Noé cuando él estaba edificando un arca para que él y su casa se salvasen acerca de que habría de caer lluvia en el cielo pero Dios hizo llover de todos modos y yo y yo y yo pienso en en Moisés como es que Moisés parado allá arriba en el monte a un lado de esa zarza ardiendo había perdido toda la esperanza de libertad no parecía no parecía como que la libertad de la gente la cual él se había parado tan valerosamente en una ocasión jamás acontecería pero en la luz de Dios parado a un lado de esa zarza ardiendo todo en el cambio todo en el cambio y yo creo que muchos de nosotros perdemos de vista la libertad creo que aquí aquí está un muchachito sentado delante de mí probablemente tiene parálisis infantil con sus bracitos cortidos yo creo yo veo una dama aquí en un bordón blanco sentado delante de mí probablemente una mujer ciega hay una joven hermosa yaciendo en un pequeño cáter y tal vez muchos de ustedes están allí en con con corazón con cáncer con problemas del corazón y con enfermedades que los van a matar pero ustedes pierden todo pensamiento de libertad tan pronto como el doctor dice que es increíble perdón incurable mire hermano si nosotros alguna vez entráramos en la presencia de Dios como Moisés lo hizo mire fue revolucionario para él mire revolucionario revolucionó en la luz de ese de ese ángel de Dios parado allí ese día en ese monte todo lo que él quería para o sea que pensó que nunca acontecería llegó a ser una realidad y yo creo que si alguna vez hombres y mujeres entran dentro de la luz del Espíritu Santo bajo la unción del Espíritu de Dios y la luz de la palabra de Dios todo lo que Dios ha prometido sería iluminado a ustedes y sería real otra vez mire la razón que Moisés falló en primer lugar aquí está el problema era la carencia de tener lo que la la salsa ardiente tenía eso es correcto y lo que nuestra falla es hoy es parecer de lo que tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene todas las cosas buenas para nosotros y si recibimos el Espíritu Santo entonces todo es posible y no solamente posible sino que han sido prometidos a nosotros Jesús dijo cuando pidáis al Padre yo lo haré si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y será hecho ven cuando entramos a la luz de la palabra de Dios con la unción del Espíritu Santo para brillar la luz sobre ella hermano entonces lo imposible llega a ser algo insignificante Dios nos dio Dios nos pidió que creyéramos perdón que creyéramos su palabra él envió al Espíritu Santo para darle energía a la palabra cuando cae en ella cuando la palabra está siendo predicada y el Espíritu Santo trae la palabra él le da energía y estrella la misma luz de la promesa bendito sea Dios bendito bendito de Dios Dios dijo yo me he acordado yo me he acordado de mis promesas Abraham a Isaac y a Jacob y estoy enviando allá a Egipto para para que para que las cumplan ven entonces cuando la palabra de Dios su promesa llega a ser iluminada por la por la presencia del ángel del Señor traten de parar a Moisés ahora él ya va en camino y Dios siempre cumple su promesa y vuestra y vuestro tema esta noche es un tema muy sobresaliente para mí que cuando ellos tuvieron una gran sucesión de reyes desde la muerte de de Jacob y Elías le habían dicho cómo iba a morir y lo que Dios iba a hacer por cuanto era malo y como era que Jexabel iba a hacer alimento para los perros a causa de la de lo malo que hizo ellos y acuérdense mis hermanos y hermanos ustedes segarán segarán lo que lo que han sembrado ven esa es la ley de Dios esa es la de la naturaleza de Dios ustedes sigan ustedes sigan lo que siembran Dios Dios le bendiga hermanos amén amén hermana violeta Dios le bendiga la lectura continúe la lectura hermana Tatiana Dios le bendiga en los párrafos 21 al 25 amén amén Dios le bendiga hermanos continuamos con la saeta de salvación de Dios predicada el primero de agosto de 1956 párrafo 21 ahora pues querido pueblo ustedes aquí en chever que esto sea una advertencia para ustedes si ustedes me creen que soy el siervo de Dios escuchen lo mejor que ustedes pudieran hacer aquí en el tabernáculo vida y en donde sea es mantener en marcha una reunión de oración chapada al antiguo y guardar la unidad del espíritu manténgase mirando hacia arriba y buscando la avenida del Señor aparten toda la mundanalidad de ustedes no importa que tanto duela el circuncidar por el espíritu cortará las cosas mundanas ahora estoy empezando a ver mucha mundanalidad infiltrándose en ustedes por tanto saquen eso no importa que tan difícil sea tabernáculo vida yo les estoy hablando a ustedes ahora ustedes hermanos bautistas ábrenle a su gente allá de la misma manera pero yo empecé a notar algo diferente no es el mismo tabernáculo vida al cual yo solía venir y yo quería que tomen en cuenta esto en esta noche mantengan esa reunión de oración chapada al antiguo mantengan al espíritu santo chapada al antiguo cayendo sobre ustedes mantengan al mundo afuera sellen a cristo dentro y de alguna manera ustedes están fallando fallando en la oración solo recuerden lo que ustedes siembran eso segarán solo recuerden eso párrafo 22 ustedes tienen una de las mejores iglesias en cualquier sitio en cualquier continente en la que alguna vez he tratado de mi vida el de la ornáculo vida es uno de mis favoritos me quebrante el corazón verlos a ustedes permitir el mundo gotearse dentro de ustedes de la manera que lo están haciendo así que ya no hagan eso salganse de él rápidamente salganse de él por medio de la oración y permitan que Dios regrese y tome control sometanse a sí mismos a Dios y consigan de nuevo la bendición Chapada Antigua y Share Report ustedes son los más queridos sureños aquí son las personas más finas que jamás he conocido no digo esto como para comprometerme con ustedes lo digo porque los amo si ustedes quieren recibir un muy buen trato y una muy buena hospitalidad Chapada Antigua vengan a Luisiana lo digo de corazón y les diré no permitan al mundo infiltrarse en ustedes no permitan al mundo entrar a sus iglesias hermanos sáquenlo mediante la oración sáquenlo mediante el ayuno de tal modo que Dios baje y tome control eso es correcto mantengan el gozo del Señor entre los santos manténganlos en oración y vigilen cada lugarcito si Noé veía una gotera en su arca miren él le untaba un poco de brea y por tanto eso es más o menos lo mejor que yo sé para tapar la gotera y mantener al mundo fuera es tapar la gotera eso es lo mejor que yo sé hacer solo hay una manera de hacerlo y esa es la oración la oración tapa la gotera la oración cambia las cosas párrafo 23 ahora había habido una larga sucesión de reyes acá el malo había sido asaltado y matado y a Jezabel la echaron abajo del cuarto al tratar ella de hacer el amor o danzar o sea cuando Jehu pasó por allí él les dijo a los eunucos que le echaran por la ventana a la calle y sabían ustedes algo déjenme decirles tabernáculo vida viendo algunas de ustedes mujeres comenzando a usar maquillaje y cosas como el resto de las mujeres del mundo eso por poco me mata al entrar aquí el otro día y ver eso miren en la biblia miren hay únicamente una mujer en la biblia que alguna vez se pintara en su cara usted no se pinta su cara para encontrarse con Dios usted lo hace para encontrarse con el hombre y la mujer que hizo eso Dios la dio de comer a los perros así que cuando usted use eso recuerde Dios la entrega a hacer alimento de perros cuando usted ve a alguien haciendo eso párrafo 24 ahora ahora apártese de ello evite toda especie de mal puede que usted piense que le estoy dando una paliza pero hermano yo creo que se necesita aquí hay algo malo hay algo ahora no quiero que se enojen conmigo yo soy su hermano y Dios me va a ser responsable ante ustedes el día del juicio eso es correcto y si todo el mundo pentecostal falla no lo hagan ustedes ustedes manténganse fieles a Dios oren vivan bien asócense a sí mismos con Dios y su pueblo y salganse de en medio de las cosas mundanas en vías de las cuales habla la vida el Espíritu Santo llama al pueblo fuera no importa lo que haga su vecino y que tan bueno sea ni lo que haga este hombrecito no se asocie con esa incredulidad salterrá sobre ustedes amén salir de en medio de ellos y apartados dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré segunda de Corintios 617 esta es la razón que es tan difícil tener una reunión de carpa por aquí la razón por la cual es tan difícil tener cualquier tipo de reunión es debido a que hemos fallado en esas cosas debiéramos tener una genuina reunión aquí seguramente debiéramos tenerla con gente tan fina y ustedes predicadores si no les dicen eso que Dios tenga misericordia de su alma pecaminosa correcto seguro que sí hay algo malo y ustedes tienen que sacar el mundo antes que Cristo entre él simplemente no será no se asociará con incredulidad y las cosas del mundo párrafo 25 ahora mire amigo ellos vinieron siguiendo después de acá siendo creyentes fronterizos por todo el camino después que después que este acá se fue entonces otro tomó su lugar y otro hasta que llegamos al rey Joás y era el rey durante este tiempo y él era un tibio pecador fronterizo o creyente mejor dicho todo lo que la gente quería hacer estaba bien con Joás o él había quitado unos cuantos de los lugares altos a donde estaba la adoración pagana y había hecho unas cuantas de estas cosas pero con todo no se apartó de los pecados de su padre y demás de la manera que la gente quería caminar así es como él quería caminar ahora no es exactamente como los predicadores hoy en día de la manera que la congregación quiere hacer así es como los predicadores las predican yo quiero decirles a ustedes un predicador nacido del espíritu enviado por Dios no se comprometerá con ninguna congregación eso es correcto pudieran imaginarse a Juan el Bautista cuando introdujeron a Herodías esa noche y a Herodes miren Juan se acercó y lo encaró y le dijo no te es lícito tenerlo ese hombre tenía el Espíritu Santo él no se comprometió él dijo la verdad y que de ahora está todo acabado que será en el día del juicio cuando la cabeza de Juan el Bautista ruede en Herodías que va a pasar entonces Dios le bendiga hermano amén amén hermana Tatiana Dios le bendiga la lectura recordando la saeta de salvación de Dios es el mensaje que estamos lecturando el día 1 de agosto del año 1956 a continuación hermano Alfonso Dios le bendiga en los párrafos 26 al 30 amén hermanos Dios les bendiga vamos a continuar con el mensaje la saeta de salvación de Dios párrafo 26 hermano si alguna vez usted va a pararse por Dios hágalo ahora mismo este es el tiempo ahora es el tiempo cuando necesitamos hacerlo ahora es el tiempo cuando la iglesia ha sido pesada en la balanza y ha sido hallada falta después de todas estas grandes maravillas señales y prodigios que el señor ha enviado hombres por todo el país para hacerlas y sin embargo la iglesia está en la condición más pobre y caída que jamás la he encontrado en años eso es correcto yo les estoy predicando a los pentecostales amén cuando yo primero llegué entre su grupo hace 10 años parecía como una iglesia pero hoy parece como el mundo es la verdad algo pasó en algún lugar ustedes llegaron a usar mejor ropa llegaron a hacer un poco más de dinero y los hizo y los hizo bobos eso es todo ahora eso es la verdad es correcto ustedes están tratando de comportarse así como el resto del mundo tomen por ejemplo hoy es un tiempo comprometedor eso es verdad pinte sus escalones rojos y mire si su vecino no pinta sus escalones rojos seguro lleve un lleve un sombrerito redondo a la iglesia con una plumita encima y mire a todas las mujeres llegan llegar a la iglesia con un sombrero redondo y con una pluma encima eso es correcto si señor todas quieren parecerse como la otra párrafo 27 es un tiempo de competencia ustedes saben que es la verdad es un tiempo de competencia amén eso eso ciertamente debió de haber pegado en el blanco eso es correcto escuchen eso es verdad ahora le voy a decir mi hermano no me importa si mis zapatos hacen juego con mis pantalones o mis pantalones hacen juego con mi saco yo quiero que mi experiencia cuadre con la biblia de dios eso sí es cuadrar si ustedes quieren cuadrar con algo cuadren su experiencia con la de pablo amén eso es lo que necesitamos hoy necesitamos un tiempo de cuadrar con la fe de pablo en la en la biblia eso es nuestro ejemplo correcto es un verdadero tiempo de cuadrar no trate de competir con su vecino compita con algunos santos de la biblia si usted es un santo compórtese como un santo camine como un santo vístase como un santo hable como un santo ore como un santo crea como un santo vístase como un santo sea como un santo viva como un santo muera como un santo y vaya hacia el cielo como un santo amén párrafo 28 tiempo de separación esto de creer fronterizamente estos tibios a medida sabían ustedes que la biblia que la biblia dijo que este día vendría vendría la edad de la iglesia de la odisea él dijo que sería serían tibios y enfermaría a dios en su estómago él dijo que los vomitaría de su boca los de la odisea tendrían la 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 suficiente religión para enfermarlo a uno todavía estamos anhelando las cosas del mundo diciendo más vale que no haga eso o hermano si yo quisiera hacerlo lo haría pero yo sé que es esta noche hay un buen bautismo del espíritu santo chapado a la antigua que lo hace a uno amar a dios más tanto que ya no le interesa hacerlo amén es gozo inefable y lleno de gloria los santos antiguos de dios solían juntarse y cantar el canto de redención y cantaban de la sangre y de poder de dios y hoy ya y hoy la cosa está casi tan fría como acero ya no tienen esos cantos chapados a la antigua que solían cantar ya no se ve brillar sus rostros y el cantar y palmear sus manos y alzar sus manos a dios y alabar a dios y llorar toda la noche y postrarse allá en los campos de maíz y demás miren no pueden aguantar estar sentados en la iglesia 30 minutos sin quejarse y gruñir verdad es la verdad fronterizos tibios laudistenses que va que va les debe de dar vergüenza párrafo 29 oh qué día estamos viviendo como en el día de joax fronterizos a medias tibios in inestables vientos flutuantes nubes sin lluvia flutuantes nunca aprendiendo nunca llegando al conocimiento de la verdad no sean flutuantes con todas estas cosas no sean flutuantes por lo que ven en la televisión miren algunos cristianos se quedan en casa los miércoles por la noche para ver televisión ustedes saben que es la verdad miren ustedes saben que eso es la puerta del de todo lo que es Hollywood allá afuera miren no es nada más que un montón de prostitución y lo más vulgar miren los archivos policíacos yo los tengo los archivos policíacos en donde esas estrellas de cine y ustedes quieren comportarse como ellos como ellos que pasó con con cristo que pasó con los santos de la biblia ustedes están tratando de imitar a jóligo y vestirse como jóligo y actuar como jóligo la razón de ello es porque tenemos muchos predicadores evangelísticos de jóligo que saltan para arriba y para abajo en la plataforma y toman dos horas en la ofrenda debiéramos de salirnos de esa cosa y confiar en dios y postrarnos y llorar llorar vaciar ese avivamiento chapado a la antigua del espíritu santo enviado por dios otra vez amén eso es correcto es una vergüenza de la manera que nos estamos comportando regresense a dios párrafo 30 ahora este viejo rey pensó que se iría simplemente de cualquier manera que los vientos soplaran siendo fluctuante en todo miren uno nunca es estable así uno nunca sabe en lo que uno cree y la gente hoy prefiere quedarse en casa a ver yo amo a Lucy oh que es eso que es eso Lucy Lucy algo ellos son muy sueltos entre corchetes el profeta usa la frase aquí muy lo 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 entre corchetes sueltos que mira con Lucy trae tras yo les diré ahí está o se sueltan o los empujan al infierno exactamente eso pudiera estar bien para los paganos pero eso no es para los cristianos eso es correcto no son para los cristianos los cristianos no pecarían y luego amarían la palabra de Dios si usted tiene algo en usted alimentándose de tal tontería como eso necesita arrepentirse correcto todo su rock and roll y boge bo mo boi de dónde vino eso del centro de áfrica acabo de salir de áfrica ustedes mujeres con esa pintura saben de dónde vino eso es esa es una señal de paganismo ellos pintan la cara y de allí es de donde ustedes la consiguieron los paganos lo hacen los cristianos se lavan su cara amén eso es correcto eso es eso pudiera quemar un poquito hermano es mejor chamuscarse aquí que quemarse en algún otro lugar así que más vale que se pongan bien amén párrafo 31 Dios ven hermano Alfonso Dios le bendiga Dios le bendiga continúe la lectura hermana Claudia Dios le bendiga en los párrafos 31 al 35 Dios le bendiga hermanos continuando con la saeta de salvación de Dios 56 08 01 párrafo 31 Dios ama la verdad y la verdad os hará libres Dios quiere que ustedes conozcan la verdad Cristo es la verdad el Espíritu Santo Él está aquí ahora el Espíritu Santo y los quiere meter dentro de su poder bajo la consideración de su palabra y si el Espíritu Santo está en usted Él se alimenta de la palabra de Dios y no de televisiones y revistas de verdadera historia y libros de amor esas son ustedes personas que se dicen ser cristianos los que se envuelven en eso porque es que sus hijos miren esto en menos de tres meses todo niño adolescente en el país de 5 a 18 años sabían quién era David Crocker una leyenda de un cazador según dicen muy valiente con un gorro de piel de mapache y un rifle todos están allá afuera en la calle cantando David Crocker es alguna clase de historia ficticia tontería dicen que mató a un oso cuando tenía tres años qué locura pero los muchachos usan gorros de pieles de mapache y todo lo demás y pistolas a su lado oh las fiendas están llenas de eso y en todas partes tontería y qué de ustedes cristianos con el mensaje de Dios si el mundo puede hacer eso y vender un montón de tonterías y cosas a los niños cuánto más debieran los cristianos de introducir el programa del Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo la resurrección y vida eterna y venida y la venida del Señor hay millares de niños esta noche en América que les pudieran decir acerca de David Crockett y no saben ni una palabra acerca de Jesucristo 32 qué es lo que pasa por eso es que se están quedando en casa han metido su cabeza en la televisión en lugar de la Biblia no tengo nada en contra de la televisión si se usa para el programa de Dios muy bien fue la manera de Dios en primer lugar quien hizo las quien hizo las ondas y demás pero el diablo simplemente la tomó y la pervirtió es todo lo que es Hollywood tomó control todo lo que ellos controlan está podrido debido a que no uno no puede sacar algo más yo leí en una revista de crímenes donde aquellas más famosas mujeres andan allá afuera en la calle en prostitución cobrando 50 dólares la noche viviendo con hombres y cosas por toda la costa y luego salen allá y algunas de ellas con 4 o 5 esposos y ustedes muchachitas quieren tomar el ejemplo de eso cuando los hombres allá que supuestamente deben ser tales actores de cine y demás cuando ellos viven tanto con mujeres al grado que el curso natural de vida cambia entonces ellos llegan a pervertirse y luego ustedes quieren tomar ejemplo de eso miren al calvario allá en donde un hombre estuvo colgado en la cruz y murió el único real ejemplo que alguna vez fue dado al mundo para los seres humanos por el cual vivir es el hombre Cristo Jesús amén eso es correcto y así nos llamamos a nosotros mismos cristianos y armonizamos nuestras almas con eso con razón el mundo se infiltra con razón algo está pasando con razón uno ya no puede tener esas reuniones conmovedoras del alma es por causa que el mundo se ha infiltrado fronterizos a medias volubles oh Dios qué condición 33 ante todo eso ahora para mostrarles a ustedes que hay esperanza este viejo rey oás oyó que el profeta estaba enfermo y descendió a visitarlo y cuando fue a visitarlo no llegó irreverentemente él llegó con respeto él se acercó teniendo suficiente de Dios en él para saber que debía de visitar a este profeta con respeto así que él se acercó y lloró delante de él y dijo padre mío padre mío carre carro de Israel y su gente de a caballo y cuando lo hizo ven así es de la manera como uno consigue algo de Dios no venga a una reunión así para burlarse no venga para llevar un chisme de un lugar a otro si usted hace eso usted nunca llegará a ninguna parte con Dios no lea la Biblia para contender al respecto lea la Biblia para vivirla eso es correcto 34 por tanto cuando él descendió allá y lo vio él lo respetó él dijo padre mío padre mío carro de Israel y su gente de a caballo en otras palabras padre mío tú vales más que todos los carros de Israel y su gente de a caballo y cuán verdadero es eso yo digo en esta noche aunque Elías fue considerado un santo rodador un fanático por el mundo moderno sin embargo su presencia en esa nación valía más que todos los caballos y carros que ellos tenían y yo diré en esta noche que una buena reunión campera del Espíritu Santo chapada la antigua nos protegerá más que todas las bombas atómicas que pudiéramos crear en un millón de años amén respetos él no fue y dijo ahora mira santo rodador ¿sabes lo que me acaba de decir mi pastor de ti? no él no hizo eso él fue allá con respeto y lloró delante de él y por cuanto él vino y se acercó reverentemente Dios le tuvo respeto a él Dios le dijo a Eliseo ahora levántate y Eliseo se levantó y ellos en su estado caído estaban a punto de ser sitiados por otro país los sirios ellos venían para atacarlos y Eliseo sabía eso pero por cuanto este hombre se humilló a sí mismo y descendió ante Dios y dijo oh padre mío como te necesitamos Dios respetó eso él respetó a Eliseo y Dios lo respetó a él y si usted respeta la Biblia de Dios y el Espíritu Santo de Dios él lo respetará a usted amén no trate de contradecirlo o decir que no es simplemente créalo eso es todo para terminar con el párrafo 35 obsérvenlo ahora y Elías Eliseo dijo ve y toma tu arco y él le colocó una saeta dijo abre la ventana que da al oriente el oriente es la dirección por donde Jesús vendrá y él dijo ahora observa ahora quiero que coloques la saeta en su lugar y que la estires hasta donde puedas y él lo hizo dijo tira y cuando tiró que ocurrió la saeta salió él dijo ve por la saeta y cuando regresó dijo golpea la tierra y él golpeó la tierra tres veces y el profeta se enojó con él le dijo ¿por qué no la golpeaste más que eso? ¿por qué no hiciste algo más al respecto? ¿la golpeaste más veces? dijo la golpeaste tres veces por lo tanto solo tendrás tres victorias él eso es exactamente lo que lo mismo ha ocurrido esta noche en la iglesia cristiana hemos golpeado la saeta de la salvación de Dios él dijo que así fue Dios nos envió la saeta de salvación la saeta de salvación es el Espíritu Santo que ha sido enviado disparado del arco del amor de Dios correcto cuando la eternidad a la eternidad fue unida por las cuerdas de amor Dios le disparó a la iglesia la saeta de salvación en el día de Pentecostés amén y a la iglesia se le dio en sus manos aleluya a la iglesia se le dio en sus manos la saeta de la salvación de Dios amén el Espíritu Santo liberará la iglesia de cualquier caos en el cual pudiera meterse pero ¿qué hicieron con ella? ellos cogieron la saeta y golpearon tres veces ese era un rey caído ellos golpearon la saeta una sola vez bueno nosotros edificaremos una iglesia eso está bien enseñaremos teología está bien enseñaremos psicología y tendremos una organización eso es hasta donde ustedes golpearon ellos no golpearon lo suficiente como para conseguir las muchas bendiciones Dios les bendiga hermano amén gloria a Dios bendiciones hermana Claudia continúe la lectura hermana Rosalia en los párrafos 36 al 41 amén hermanos continuando con el mensaje la saeta de salvación de Dios párrafo 36 y la iglesia en esta noche escúchenme la iglesia en esta noche aún sigue no golpeando lo suficiente la iglesia no ha golpeado lo suficiente para el bautismo del Espíritu Santo no golpeó lo suficiente para la liberación del pecado no golpeó lo suficiente o usted dirá yo pertenezco a la iglesia mi hermano cuando usted tiene el Espíritu Santo le saca ese mal gemio de usted le hace que se ponga un vestido y que se comporte como una dama le hace parar de fumar tomar mentir robar y todo hermano cuando usted tiene el Espíritu Santo lo separa lo libera de las cosas del mundo amén lo hace amar a Dios lo hace ir a la iglesia lo hace adorarle lo hace decirle a su vecino acerca de ello lo hace vivir por encima del pecado aleluya 37 pero la iglesia moderna no ha golpeado lo suficiente o ellos solo golpearon dicen tenemos una iglesia tenemos un buen maestro tenemos teología eso es casi todo lo que ustedes saben al respecto cada promesa en el libro es mía cada capítulo cada versículo cada línea aleluya Dios envió el bautismo del Espíritu Santo y lo puso en las manos de la iglesia la saeta de salvación para liberar de enfermedad de pecado de preocupación de problemas de mundanalidad de todo lo demás pero no hemos golpeado lo suficiente amén así no lo hizo ese primer grupo de judíos ellos golpearon por todo lo que Dios tenía para ellos ellos tenían toda clase de señales prodigios maravillas diferentes dones del Espíritu todo ellos lo tenían pero nosotros no estamos golpeando lo suficiente con ellos 38 el bautismo del Espíritu Santo en los últimos días ha venido a los gentiles en los países occidentales y Dios nos disparó la saeta de salvación y nosotros la hemos golpeado casi lo suficiente para hacernos oh somos de la asamblea aleluya yo pertenezco a la iglesia de Dios gloria a Dios aleluya eso no les hace ningún bien correcto hermano no es una organización con la que Dios dijo que golpearía que golpeáramos es dada a cada individuo para golpear en contra de los poderes del diablo para su enfermedad pecado suciedad calumnia reniego oh Dios mundanalidad amén pero no golpeamos lo suficiente o vamos a la iglesia y nos unimos a la iglesia y pensamos que eso está bien pero no está bien hermano no golpea insuficientemente de las bendiciones de Dios la Biblia dijo Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos golpeela amén no tenga miedo Dios lo dijo yo soy Jehová tu sanador éxodo 15 26 golpeela Dios lo dijo es la saeta de salvación ha sido traída a la iglesia en esta noche 39 hablamos de un Dios histórico eso es lo que pasa con esta noche en esta noche a la iglesia se le ha enseñado que es algo histórico y no lo han puesto como un día presente de qué sirve el Dios de Elías si no es el mismo Dios en esta noche de qué sirve un Dios que Moisés de Moisés que liberó a los hijos hebreos fuera de Egipto de qué sirve ese Dios en la historia si no es el mismo Dios en esta noche de qué sirve un Dios que caminó las riberas de Galilea allá atrás y abrió los ojos del ciego hizo al sordo y al mudo hablar y oír sanó el enfermo los leprosos resucitó al muerto si no es el mismo Dios en esta noche de qué sirve aleluya amén de qué sirve de qué sirve darle a sus muchachos una educación de algún gran de toda la historia y enseñarles toda la teología enseñarles la Biblia y entonces si ustedes se dan la vuelta y le dicen a ese mismo grupo de hombres que los días de los milagros han pasado y esas cosas de qué sirve conocer la historia de qué sirve darle a su pájaro comida ortodoxa o lo mejor que le pueda dar y luego atarlo en una jaula y no dejarlo salir 40 por último es lo mismo hoy con toda nuestra educación con toda nuestra teología con todas nuestras denominaciones eclesiásticas y cosas atamos a la gente diciéndole que los días de los milagros han pasado no hay tal cosa hoy ellos no pueden ser sanados no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo toda esa cosa dicen ellos es tontería de qué sirvió predicarles la Biblia si ustedes los van a tener enjaulados y decirles que Dios nos dejó hace mucho tiempo si él no es el mismo Dios en liberación allá atrás como lo es ahora o sea como lo fue allá atrás entonces no tiene ningún valor para nosotros él es un artículo muerto él es alguna cosa histórica cómo va usted a calentar a un hombre con fuego pintado si un hombre se estuviera congelando y usted le dijera bueno hermano mire usted a este buen fuego ardiendo ardió hace dos mil años de qué le va a servir a este hombre parado aquí congelándose seguro si Jesucristo resucitó de los muertos y dijo yo estaré con vosotros para siempre hasta el fin del mundo de qué sirve enseñarle a él algún hecho histórico si usted no puede comprobar que él es el mismo hoy amén si él no es el mismo en todo en esta noche como lo fue allá atrás entonces él no es Dios amén Dios le bendiga hermano cuarenta y uno la saeta de salvación se le fue dada a la iglesia pero mundanalidad incredulidad superstición y todo lo demás se ha infiltrado y metió mundanalidad en la iglesia metió contiendas en la iglesia argumentos diferentes barreras denominacionales uno dice yo soy de esta línea yo soy de aquella línea yo soy de Pablo yo soy de oh Dios ese es el problema pero hermano aún así la saeta de salvación está llena de misericordia en esta noche y ha sido dada a la iglesia lo que debiéramos hacer es cogerla y golpear para la gloria de Dios eso es correcto y cada bendición divina que Dios prometió es suya por fe si usted la recibe ¿lo creen? yo lo creo a la luz de la palabra de Dios que Dios prometió aquí que él haría una cierta cosa amén hermanos Dios le bendiga amén amén hermana Rosalia Dios le bendiga la lectura para recordar estamos lecturando el mensaje la saeta de salvación de Dios mensaje predicado el 1 de agosto del año 1956 voy a continuar a partir de los párrafos 42 al 45 párrafo 42 y él se encontró con Moisés allá arriba en el monte y Moisés había intentado con toda su doctrina con todo lo que él sabía acerca de la Biblia con todo lo que su madre le había enseñado con todo lo que los maestros le habían enseñado y todo él trató de salir y hacerlo por sí mismo y falló pero un día cuando el ángel de Dios descendió y Dios habló en el poder del Espíritu Santo la palabra de Dios llegó a ser real cuando el Espíritu Santo se lo reveló a Moisés él llegó a ser un hombre diferente yo les diré mi hermano y mi hermana en esta noche posiblemente ustedes pensarían que esto pudiera ser fanatismo o algo así pero si ustedes alguna vez toman un paso con Dios y toman su promesa y se extienden directamente allá y dicen ahora señor yo creo en ello y el Espíritu Santo destella sobre eso mire lo que sucederá ustedes serán personas diferentes que ustedes puedan a la luz de la palabra de Dios vivir y creer y ser y servir al Señor Jesús párrafo 43 oremos nuestro Padre celestial esta es la noche este es el tiempo cuando los hombres deben proseguir al reino puede que esto esta sea la última vez que hombres o mujeres aquí jamás escucharán puede que esto sea la última oportunidad puede que la muerte se los lleve antes de mañana puede que esta sea la última vez que algunas personas se sentaran bajo una reunión de carpa oh Dios del cielo hablaría Señor aunque el Espíritu tome estas pocas palabras entrecortadas y las profundice dentro de los corazones y entonces destella al Espíritu Santo por encima de ellos para que lleguen a vida y que Él viva nuevamente en cada corazón con sede lo Señor en esta noche recibe la gloria del servicio y salva a los pecadores llama a casa a los caídos y sana a los enfermos lo pedimos en el nombre de Cristo y con nuestra cabeza inclinada les voy a preguntar ¿habrá un hombre mujer aquí en esta noche que sea culpable de pecado? no importa cuánto tiempo haya pertenecido a la iglesia si alguna vez perteneció o no usted es culpable y si usted tiene el suficiente respeto para Dios todos son con sus otros inclinados ojos cerrados levantaría su mano a Dios y diría Dios yo levanto mi mano yo soy culpable yo quiero el perdón lo haría Dios le bendiga Dios le bendiga a usted a usted a usted a usted sí qué cosa son muchos acá en este extremo y Dios te bendiga joven Dios te bendiga joven Dios te bendiga jovencita Dios la bendiga hermana Dios la bendiga señora eso es maravilloso es maravilloso párrafo 44 el Espíritu Santo está aquí hablando bajando las gloriosas bendiciones de Dios alguien allá afuera Dios te bendiga jovencita veo tu mano Dios lo bendiga señor veo la suya correcto allá lejos en otro sitio Dios lo bendiga allá atrás en el rincón eso es maravilloso alguien más hermano Branham yo sé una cosa tenemos que enfrentarnos con la realidad de la cosa puede que sea un poco áspero y manejado algo ásperamente pero hermano estamos viviendo en la última hora tenemos que dejar de manejar el evangelio con guantes de piel hazme una cosita pequeña para unirme a la iglesia Jesús dijo que él no naciera de nuevo no puede ver el reino de los cielos y una persona naciera de nuevo es el hijo santo de Dios si usted no está en esta condición en esta noche sería lo suficientemente honesto con Dios para alzar su mano alguno que no lo ha hecho ha habido 20 o más personas que alzaron sus manos alguna otra que no lo ha alzado Dios le bendiga señor Dios le bendiga joven Dios le bendiga allá atrás hermano sí señor muy bien Dios le bendiga allá la mitad lo veo y ciertamente Dios la ve también yo sé que sí él aún conoce cada gorrión párrafo 45 por último usted dirá hermano Branham yo soy culpable del pecado sobre el cual usted predicó en contra en esta noche yo soy culpable de quedarme en casa y mirar la televisión y no ir a mi iglesia yo soy culpable de leer esas sucias revistas yo soy culpable de mirar películas vulgares yo soy culpable de mirar esas mujeres en la calle vestidas inmoralmente yo soy culpable de todas esas cosas cuando debía haber volteado mi cabeza y haber sido un caballero cristiano o dama es usted culpable entonces conteste ante Dios alzando su mano y diciendo yo soy culpable Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga son corazones honestos son corazones honestos seguro que sí Dios honrará eso 10 o 15 manos más fueron alzadas sí señor culpable voy a orar y pedirle a Dios y ustedes oren pídanle a Dios que él quite cada pizca de culpabilidad en esta noche amén hermanos Dios le bendiga hermana reina continúa en los párrafos 46 al 48 amén Dios le bendiga hermanos y hermanas mensaje la saeta de salvación de Dios